En general, vamos ya con la cuestión más relevante y fijaos lo que voy a decir, que es Bachmut. Parece que no, pero aquí sigue la cuestión. En las afueras de Horlivka, Ucrania logró penetrar un territorio muy pequeño, deshabitado, ese campo, pero que supone un avance muy pequeño, como digo, en Pip-Denet. ¿Por qué es relevante esto a las afueras de Horlivka, a Cetoretsk? Porque es una penetración en una línea de defensa rusa muy establecida durante los últimos años. Así que, aunque sea muy pequeña, he de decir que ya llegan reportes de que Rusia habría intentado repelerla, pero Ucrania habría tomado esa pequeña línea defensiva. ¿No es relevante especialmente? No, dado que no abre la puerta a nada. Si Ucrania, al romper esta línea, fuera a penetrar en la periferia de Horlivka, pues lo sería. Pero ya sabemos que la iniciativa en esta zona la llevó Rusia y que después de todo lo que ocurrió en 2022, con la brecha de Popasna, después de tomar todo lo que era la zona de Lugansk, llegó a Bachmut. Después de muchísimos meses de batalla, se tomó la ciudad, se empezó a rodear por el sur y por el norte, como avanzando hacia el oeste. Pero en la contraofensiva, los ucranianos retomaron prácticamente toda la zona sur hasta la localidad de Andrivka y todo el canal de agua y por la zona norte retomaron en tres direcciones. La dirección Bogdanivka, hacia Berjivka. La dirección de Orihobo-Basilivka, que es decir, el norte. Y la dirección de Rostolivka, que es lo que se llama la zona de Sibersk. Todo lo que es el bulto de Sibersk, que es la última gran línea defensiva cerca de la frontera de Lugansk que tiene Ucrania. Bueno, pues en las tres direcciones Rusia ha recuperado territorio. En las tres del norte y en las dos del sur. Es importante porque el 85% del territorio que había recuperado Ucrania en el de Bogdanivka, que es el primero que vemos al norte, Cromove y todo esto que os contamos siempre, ya había sido tomado hace apenas dos o tres días. Pero con los avances que se han mencionado hoy, yo diría que ya se ha recuperado, si no el 95, el 100%. Queda todavía una pequeña mancha que tenemos en color verde porque falta, por actualizar, según lo que salga hoy de esos reportes, hasta dónde han llegado los rusos en las afueras de Bogdanivka. Pero quiero señalar una cosa y es que nunca habían tomado Cromove, nunca, y ahora lo han tomado, que no es especialmente relevante, es decir, son cuatro casas, pero tampoco nunca habían entrado en Bogdanivka y están dándose esos reportes que os traeremos pronto. Y además, tampoco habían llegado a tomar la zona norte de la carretera. Bahmut Chashivyar. Ya no estamos hablando solo del ferrocarril, estamos hablando de la zona de carretera. Por lo que parece, están cerca de una de las últimas alturas y de las trincheras que quedaron abandonadas por los ucranianos. Si se toma eso en los próximos días, es muy difícil mantener la defensa de Ibanivske. Acordaos de cuando la batalla de Bahmut. Si los rusos que estaban en toda la zona de color verde, veis que llegaban a Ibanivske por el sur. Si podemos acercar un poquito más el mapa, Edu, para que se vea a qué me refiero con Ibanivske. Era la última localidad antes de llegar a Chashivyar. Bueno, pues ahora mismo las dos siguen bajo control ucraniano. He visto además que Ucrania ha establecido unas defensas enormes en la zona de... En torno al bosque de Chashivyar para asegurarse de que, bueno, ahora que ya se ha perdido Bahmut, se pudiera defender bien Chashivyar, que es la que abre las puertas de verdad hacia Kramatorsk. Queda lejos, ¿no? Pero es la que abre las puertas. Y, por lo tanto, el avance que se reporte al norte en Kromove y en Bogdanivka puede ser muy importante, porque puede dar las alturas suficientes para que se avance en Ibanivske. Hay algunos reportes ya de que Ucrania estaría retirando parte de sus fuerzas de Ibanivske y reforzando Chashivyar. Yo no sé si esto es cierto, porque hasta que no nos lleguen las últimas geolocalizaciones fiables, no lo quiero dar por confirmado, pero es lo que se está reportando. Por si alguno de vosotros lo tenéis o lo veis en algún sitio, sabed que aquí os lo hemos contado, ¿no? Que se están dando esos reportes. Y luego, bueno, por el norte ha habido unos pequeños avances, pero voy a terminar primero con el sur de Bahmut, y es la localidad de Klishivka y la de Andrivka, las dos que ha tomado Ucrania en la contraofensiva. Klishivka nos tiene que sonar porque es la primera localidad que Ucrania tomó en la contraofensiva después de... Bueno, en el frente de Bahmut. Daba la sensación cuando ellos, los ucranianos, algunos analistas, hablaban del pequeño urano que podía desarrollar en Bahmut. Esto significaba intentar embolsar la ciudad de Bahmut, como se supone que iban a haber hecho los rusos, por el norte hacia Yagidne, lo cual ya ha sido perdido, y por el sur rompiendo la línea de Klishivka y Andrivka. Y es que, bueno, pues fue un éxito porque desde el canal de agua se tomó toda esa línea y ya amenazaban con ir a la carretera. Y si cortas la carretera sur, cortas los suministros rusos hacia Bahmut por el sur. Habría sido fuerte, ¿no? Bueno, pues esto no ha ocurrido porque los rusos no solo han empezado a atacar Klishivka después de frenar el ataque, es que lo están haciendo en tres frentes. Entonces, esto es importante porque es la primera vez que vemos a los rusos recuperar la iniciativa en Klishivka desde el año pasado, bueno, desde que acabó la batalla de Bahmut, y están yendo no hacia la zona, bueno, de las viviendas, están yendo por el este, por el norte, tomando la zona de trincheras abandonadas por Ucrania, y por el sur entrando en Andrivka, que es una localidad muy pequeña, pero que ya son tres puntos de avance rusos y que no sería nada sorprendente que los ucranianos se vieran obligados a abandonar alguna de las dos localidades pronto, porque lo que se quiere evitar, y sí que lo hemos visto y que se ha evitado algunas veces, es que haya embolsamientos. Eso sería grave. Y bueno, y al norte de Bahmut, pues unos avances también pequeños hacia Rostolivka, y la localidad de Besele, que esta no sé si la tenemos bien enfocada, vale, podemos ir un poquitito más al norte de Bahmut. Ahí estamos. Besele es un pequeño pueblo, que es verdad que quedaba en torno a la zona de Valle y no se había llegado a tomar, no estaban esos efectivos bien situados, se hablaba de que si se iba a dejar para cuando se rompiera desde Spirne o desde Krasnopolivka, nada de esto ocurrió. Vale, bueno, pues Besele se está atacando desde dos puntos y se ha retomado todo lo tomado por Ucrania desde el sur y se está ampliando el control ruso a través del camino en el este. Son dos puntos. Parece que son pocas cosas, parece que en todas partes hay lo mismo, pero quiero decir, si al mismo tiempo Rusia amenaza con embolsar, Avdivka, amenaza con embolsar, Besele o Klishivka, Ivanivske, Andrivka y tantas y tantas localidades que os he mencionado, o atacando desde varios frentes como en Robotine, es muy complicado que no logren penetrar en alguna de las líneas de defensa. Por ahora yo diría que son avances menores, ¿vale? No vamos a decir que Rusia esté aquí tomando la gran iniciativa, pero sí que tiene la iniciativa. Y bueno, pues aquí llega este repaso. Falta la zona norte, pero si antes tenemos alguna preguntita.